¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a Gamer Hispano! Vamos a empezar el tercer gameplay, Or Gameplay número 3, de The Callisto Protocol. Mucho pronto lo dejamos en el anterior gameplay, que llegamos a una zona bastante tétrica, conseguimos un nuevo arma, pero ahora hay que seguir avanzando. Y hemos obtenido otro nuevo hit, algo raro, llamado el Guard. Es como un brazalete, un brazalete que tiene poderes, como una especie de imán que atrae al enemigo para hacer combos de ataque o algo así. No sé cómo se utiliza todavía bien eso, la verdad, porque es una cosa nueva que nos han dado en el anterior gameplay. Veremos ahora cómo se utiliza y si puedo hacer algo interesante. The Callisto Protocol, Gameplay número 3, el tercer gameplay de la serie, nueva serie de 2024. Veo pocos apoyos chicos, pocas visualizaciones, pocos likes. Estáis que no sabéis por qué sabéis suscritos al canal. Realmente mi canal ofrece variedad de todas las plataformas y si se suscribís por ver, no sé, el unboxing o por ver guías, creo que sabéis equivocado el canal. Se habéis equivocado. Pero bueno, se habéis suscrito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí. Yo voy a seguir con el contenido y la gente sabrá por qué se mete en mi canal o no se mete en mi canal. Yo a lo mío, comprobando derechos. Vale, comprobando derechos. Y vamos a empezar el gameplay número 3, sin más ni menos. Aspecto de personajes. Tenemos el aspecto predeterminado y el retro. El retro es el que nos da el Day One Edition, ¿vale? El que tenemos puesto, curiosamente, blanco y negro. Y este brazalete que tenemos en la derecha, aparte, en la mano del brazo derecha, es el que hemos conseguido de la nueva zona. Y a ver, a ver qué pasa. La verdad que me hace bastante raro. Mando, instrucción de botones, vibración, subtítulo. Está todo. Está en azul y rojo para que se vea bien. Gráficos, sí. Mando de rendimiento, brillos, enfocado. Vale. Vamos a darle a... Cargar partida, la partida que guarde manualmente. Justo antes de acabar el gameplay de ayer. Gameplay 2. Y vamos a empezar el tercero aquí mismo. Objetivo en cuenta, una manera de salir del sótano. Segundo grado. Vale. Cargar partida, sí. Y continuamos, ¿vale? Gameplay número 3, de Calixto Protocol, o tercer gameplay. Gameplay 3 o tercer gameplay, da igual. Del juego, de la historia principal del juego, y primera vez que lo estamos jugando. Vale, cuida, mira, ahí se ve alguien. Ahí hay alguien, chicos. Una jaula, parece. Un enemigo está ahí en la jaula, golpeando, me parece. Creo que aquí aparecen nuevos enemigos, que... A ver, estamos en un ascensor, ¿no? Que son como una especie de bichos raros. Cuida, creo que me han visto, ¿no? Que aparecen como una especie de... del suelo. Encuentro una manera de salir del sótano. Vale, se lo llevan. Perfecto. ¿Me han visto? ¡Coño! Ahí viene uno. Vale, vale. Este chico se llama Jacob, ¿vale? Golpeamos más fuerte, ¿no? Mejoramos también las armas, ¿vale? Antes de acabar el gameplay 2, mejoramos las armas, la pistola también, de estabilidad. Y aquí falta un fusible. Esta zona no sé cómo se llega ahí. Veo que este juego es muy pasillero. ¿Vale? Un juego pasillero, lineal, oscuro, tétrico, estilo ambientación. Así como Alien, el octavo pasajero, ¿no? En los juegos de Alien. Que son pasilleros, así, de este estilo. Cuidado, vamos a ir por aquí. Por aquí hay un enemigo que... Vamos a tratar de evitar. Cuidado. Este, este, este. Vino rojo, vino rojo. Vale, pues esto hay que... Vale. Salud, algo de salud, por lo menos. Veis, este juego es eso. Ambientación, sí me gusta la ambientación, ¿eh? Me gusta. Esta ambientación, sí me gusta. Lo que no me gusta es que sea tan lineal, que no haya mapas. Que no me den ni un mapa para ver dónde estoy, dónde tengo que ir, etc. Y el inventario, tampoco me gusta. Este es el inventario. Esto es lo que ganamos. GAR, generador autogravitacional de retención. Un generador de campo de gravedad de miniaturas que utilizan los oficiales como correspondientes para apaciguar a los reclusos y manipular objetos. Vale, el pincho. Esto es para sacar cosas y abrir puertas. ¿Esto qué hace? Pack de batería GAR. Y la pistola, cañón de mano, se llama, ¿vale? Con estas balas. Estas son las balas. 8-Ward Hike, sin vida. Sin vida. No me gustó el inventario, pero es así el juego. ¿Sabes cómo va a ser? Hay que salir de aquí, del sótano este. El juego sí que es lo bueno que tiene. Bueno, bueno y malo a la vez. Que dura poco. No es un juego pasillero que dure 50 horas. Entonces yo no soporto eso. Un juego de 50 horas. Donde vas a estar todo el rato en un pasillo de pasillo A a pasillo B. Pues la verdad que se hace casi... Casi... Vamos. Insostenible. Vale, ahí se ve algo, pero no se puede llegar desde aquí. Así que tenemos que dar la vuelta seguramente. Vale, vamos a ir para acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí ya. Vale, la ambientación se me gusta, ¿eh? Aquí no hay ninguna puerta o que nada. Coño, que me ha escuchado. ¡No! ¡No! ¡Uh! Me he quedado... De la piña que me han metido, que me han matado. De la piña que me han dado, que me han roto la cabeza. ¿Y otra vez aparezco aquí? ¡Me cago en la puta! ¡Otra vez aquí, otra vez! ¡Otra vez aquí, otra vez! No puede ser, ¿eh? Yo rompo todo ya, por si acaso. Eso se cierra solo. Igual te lo van a dejar de salir el sótano. Vale, no han dicho, ¿no? No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Vamos! Vale, esta sí ha muerto. Vale, es muy difícil. Otra cosa que se me olvidaba. Cada vez que matemos, los cadáveres nos suelen dar objetos, ¿eh? Esta zona no sé. Oye, cada vez aparecen más enemigos. Vale, tengo una idea ahora para... Esa puerta está cerrada, le falta un fusible. Tengo que encontrar seguro más adelante. Y va a ser una cosa. Que nos da de mucho, ¿vale? Eso ya no nos va a dar de mucho. Créditos. Bueno, los créditos son los que sirven para comprar munición y cositas. Y mejorar armas. Vale, cuidado que aquí aparecen. A ver. Que se ve. Ha aparecido algo allí. No, no. Tendrá... Doce balas. Tengo cinco cargadas. Que tengo poca vida, ¿eh? No sé yo si meterme un shooter. Tengo... No, no tengo. Bueno, tengo uno. Tengo uno. Vamos a intentar aguantar un poquito. Tengo un poquito. Ah, sí, querido. Es que esto no me moría, perro. Salud. Y ahora... Recargamos. Ok. El punto de control no me gusta tampoco del juego, por lo que estoy viendo. Uno menos. Cuidado. ¿Qué pasa? No, no sé lo que hay aquí. No, no sé lo que hay aquí. Cusión. Bueno, algo, algo. Tres balas, son tres balas. Cuidado. Me huele... Hay que llegar ahí, a lo verde. Un momentito. Y aquí se ve detrás algo Calabres Calabres de oficiales Para ese ser Chicos, no os preocupéis Esta semana creo que no voy a hacer directos Porque voy a tener Ya lo voy diciendo en este gameplay Voy a tener trabajo a turno partido Tengo que hacer trabajo extra Así que viernes, sábado y domingo A turno partido Voy a venir muy cansado, pasando frío Cansancio Físico y mental Porque mi trabajo exige mucha atención Muchas cosas Repartir en bicicleta, muchas cosas Entonces Voy a dejar grabando gameplays De todo tipo de juegos Incluso de Monster Hunter Rise De De los que pueda hacer No sé si voy a grabar también de God of War 3 De masterizado Y ya después De la chubería Que detalle Vamos A ver, esto es un pincho Vamos a hacer una cosa Balas Y le quitamos Y le quitamos el pincho a este Oficial Kerry Brown Son datos de persona Munición de cañón de mano Cuatro balas Cuidado, cuidado, cuidado Se han caído Se han caído El fusil Ah no, no es fusil Inventario al máximo Como que inventario al máximo ¿Qué pasa ahí? Hay para ahí infectados aquí Ah, esto puede explotar Cuidado con esto Esto puede ser una buena atleta Para llegar aquí Uy, hay varios aquí Vamos a hacer una cosa A traerlos aquí A traerlos Y hacerles explotar ¿Qué pasa con la bomba esa? Tres Tres, hay tres Tengo esa idea Vamos a llevarlo aquí Vení aquí, cabrones ¿No me veis? A ver si uno me veis Avisa a otro Pues, si le foto ha hecho Vamos Uno menos Corre, corre ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, tío? Venga ya, hombre Cuidado, corre, corre Porque puede pasar Que tiene No puede ser Jacob, tío Él es un cabrudo Un cabrudo, tío Oye, no corre Él te iba a dar L1 Increíble, eh No puede ser, tío Vamos a recuperar La idea es reventarle eso ¿Viene para acá? Vamos a esperar que venga Otro vamos a poner En posición ventajosa Siempre algo Pero, Jacob Mira, no viene Un momentito Vamos a dar a Angel top No Vamos a tener que usarlo Vamos a tener que usarlo ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¡Nosotros! ¡Guau! Vale, que pillamos Pegado Me he caído un brazo Pégale, pégale Pégale, pégale Qué poca sangre Tiene el Jacob Qué poca sangre ¿Por dónde me ha venido? ¿Qué? ¿A la vuelta? Ah, que porque puede Pasar de aquí para allá Ellos pueden pasar Por ahí arriba Y yo no Puede ser No sé Qué hijo de la gran puta Esta gente Vamos a lutear Todos los enemigos Que han derrotado Cada enemigo da objeto Así que Lecciona, corre Y no corre Chicos, tiene menos sangre Que el Jacob Saint John Pillador ¿Recordáis? Bueno, ya lo que voy a recordar Se te caen los huevos Y no puedo aguantarte Espero que ya no haya más enemigos Pero sí Aquí hay que lutear Inyector Lo que he perdido Antes Incréditos Balas 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 Qué bien Algo más Por aquí Vale No puedo correr No sé por qué Ah, por aquí No me he cruzado antes ¿No? No Aquí hay algo Mira Ay, Dios mío ¿Qué hay aquí? Estaría rezando No sé Fusil de puerta Vale, ya tenemos el fusil Ahora podría colocarlo Ahí atrás ¿Vale? Pero Me he rezando J-Kong Saint John Se te caen los huevos Habrá que habría Estar antes Mejor, ¿no? Digo yo Creo que ya no Ya se no me diría nada ¿Qué pasa que tal? De momento Ah, pasa por ahí Arriba Claro Que yo pueda ser así Y desde aquí Si puedo pasar para allá Pero No lo sabía Vale, entonces Por eso me ha sorprendido El enemigo Vale, sigamos Sigamos Vamos a seguir avanzando Porque de momento No he avanzado Prácticamente nada Vamos a poner el fusible No, no voy a eso Fusible Rebrute con Elías 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 El compañero de Zelda Que me dijo De escapar de aquí ¿Vale? Del planeta Del planeta Este Maldito O de la prisión En este caso A ver Aparentemente Nada por aquí Nada por allá Pulsamos aquí Vamos a pasar lo más rápido Que podamos Planta baja ¿Y a dónde vamos ahora? ¡Ostras! ¿Qué coño es esto? ¿Vos? ¿Qué tamaño tiene eso? Elías Abúsate Estoy en el ascensor Ya veo la UMS Elías ¿Estás ahí? ¿Y no lo tengo que ir? Ostras Esto tiene más mala pinta Esto huele a enfrentamiento con vos ya O pronto Abierto Hasta aquí Elías Viaja en la vagoneta Hasta UMS Bueno aquí puedo hacer algo Mejorar Comprar algo Inyectores O lo que sea Ni nada Bueno esto está en la puta mierda Como estáis viendo Tanto esto electrocutado O cortocircuitado O cortocircuitado Vamos por aquí Por la escalera A vueltas con la UMS Trofeo ganado A vueltas con la UMS Aquí va a haber enfrentamiento Gordo Me parece a mí Nada No hay nada Es deprisa Es deprisa Vale Echar la máquina Esa para crear cosas ¿Cuántos puntos tenemos? Ostras ¿Podemos vender? ¿Qué podemos vender? Nada Esto es una mierda ¿Qué podemos vender? Vale ¿Y eso para qué sirve? ¿Esto qué es? Convertidor de energía Piezas que se pueden vender No hay tiempo que perder Jacob Vale Convertidor de energía Entonces Vamos a venderlo Igualmente no tenemos Unidad conectada Vale Y comprar ¿Qué podemos comprar aquí? Barrilla de control de masas Velocidad aumentada Pues yo no sé ¿Qué me harás? ¿Munición? ¿Compramos munición? ¿Eso qué hace? Yecto de salud Mejora velocidad de guard No Vamos a utilizar después el guard este Pero L1 más R ¿No? Mejora de energía Mejora de energía No, esto ya pide mucho Ya pide mucho esto Mejora cargador De alta capacidad Alterar el bloqueo Hueco cargador De la que es Comportible con ¿Y esto qué hace? Mejora el daño De munición Más ¿Esto qué hace? Contra ataca de bloqueo Protección de bloqueo Barrilla de control de masa Desbloquea el ataque No hay tipo que perder Jacob Daño Es máximo Ligera carcasa de relación ¿De la munición? Estoy por Estoy por Comprar munición Es que de momento No puedo invertir En otra cosa O si no Espero Voy Voy, voy, voy Qué pesado eres Tío Venga La vagoneta Jacob Sube Qué pesado eres Tío Ya estoy en ello ¿Dónde? ¿Otra? ¿Y ahora? A ver ¿Cómo utilizo el car? El car No puedo utilizar el car No puedo utilizar el car Muy bien Tendrás que encontrar El modo de reactivar La energía No puedo utilizar No puedo utilizar ¡Pues de puta! No puede ser, tío No puede ser Tendré que haberme dejado a matar Porque aquí dentro Los cadáveres no puedo Se me ha mal Qué mal me he hecho Tengo que hacer algo aquí Es que Tío, qué mal ha hecho este juego Un inyector Mejor ¡Hombre! ¡Hombre! Baterías GAR ¿Y por qué no puedo utilizar El GAR ese? Espérate, espérate ¿Cómo es que no puedo utilizar Mejorar la velocidad del cargadero ¿Lo utilizamos? No entiendo nada Ay, por los cadáveres que están fuera No puedo cogerlos Puta mierda De juego, tío ¿Qué pasa? Aquí como Vale Nivel máximo No puedo entrar aquí ¿Por qué? Mierda esta, tío Nivel máximo ¿Y yo para qué quiero estas mierdas Y después no puedo utilizarlo, tío? Puto juego de mierda, tío Cargador de batería Y no tengo ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué coño tengo que hacer aquí? Si no puedo entrar aquí Aún teniendo las dos baterías Cerrada ¿Qué cerrada? No sé Control de UMS ¿Habrá que dar un rodeo? ¿Qué? No tengo ni mapa Aquí ni mapa Aquí ni nada, tío Tendría que subir por aquí Tengo Ya por descarte Ah, con las baterías Aquí abajo Vamos a avanzar Vale, ya sé lo que tengo que hacer Inventario al máximo Oye, ¿y cómo se utilizaba? ¿Cómo era? ¿Tutoriales? Usar GAR Pulsa y mantén pulsado el L2 a L2 Para apuntar Con la mira Utilizar el joystick derecho Y mantén pulsado el L2 Pulsa el botón aquí Para agarrar los enemigos Y tirarlos Y tirar de ellos Con el GAR Sigue manteniendo el botón L2 Y pulsa el botón L2 Para lanzar los enemigos Los enemigos con el GAR Reciben un Reciben e infligen daño Al impactar contra otros enemigos O el entorno Ah, vale Sirve para como atraer Y expulsar Y tirar Vale Con el L2 Era Vale, con el L2 Vale Vale, lo que tengo que hacer Es coger los fusibles Estos de aquí Coger los dos, ¿vale? Y esta también Muy lineal Muy pasillero Que no digo que sea malo Pero es raro La puerta no se abrirá Hasta que la energía termine El ciclo Vale, L2 Depárate para pelear No Es que le estoy dando a L2 Es que le estoy dando a L2 Es que le estoy dando a L2 Y apunta con el arma Y apunta con el arma A lo mejor tengo que apuntar con el... Claro, con la navega Que mierda, tío En serio, ¿eh? Que controles de mierda Que inventario de mierda La puerta no se abrirá Hasta que la energía termine Un ciclo Prepárate para pelear ¿No puedo cambiar de arma? Vale, vale Vale, vale ¿Vale? Vale ¡Corre, corre! Tengo gas, ¿eh? ¡Muy buena! muy buena cuidado eh un golpe te quita media vida increíble baja baja lo de car no funciona eh no se que pasa lo de car lo de car pégale no, ando contra mi corre corre no le sube me mata es que no puedo utilizar el gar no puedo utilizar la puñetera garra no se porque no me deja L2 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 mira estoy pensando en L2 tío no puede ser el inventario no puedo utilizarlo es una basura es una basura tu turno pero no bloquea no bloquea es que no puedo utilizar el garra voy a bajar munición y ya está vamos 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 gracias esto juego con la mierda tío vamos a caerla con el gordo vamos a caerla con el gordo vamos a caerla con el gordo se acabó con el gordo creo que ya puedo vamos siguiente siguiente ¿dónde está el otro? porque me voy a quedar eh no no ostras no no cuidado cuidado jaco para atrás para atrás estamos en defensa uuuh cuantos hay uuuh 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 nada más pero peca uuuh pincho 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 rápido rápido estamos muertos eh nada más nada más nada más que me dan crédito que yo no quiero crédito que me deis vida no me dan nada tío no me dan nada cuidado ya me van a venir aquí no puedo utilizar garra tío ¿por qué no puedo utilizar garra? ¿por qué? no no vamos a utilizar garra no puedo utilizarlo no no puedo no me dejas utilizarlo corre 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 no puedo no sé esto me está bugeado está bugeado chico no sé que le pasa eh control 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 hay que pasar con arro que tengo que desah que creo que la pistola me está dando problemas la pistola hay que equipar el garra a ver control mando mando si es que es que hay botones a ver apuntar con L2 vale pero yo quiero utilizar el garra quiero utilizar el garra no la pistola seleccionar pausa mando derecha es que no, no quiero hacer eso es que no, no quiero hacer eso es que es que quiero a ver esto que hace otro, ¿verdad que es que no puedo utilizar nada? a ver es que utilizar esto es que no puedo utilizar el garra tío corre no es que no puedo utilizar el garra 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 termina aquí replay eh chicos que termina aquí replay eh hasta que la energía termina un ciclo prepárate para pelear sí, prepárate pero que no me dejas utilizar el garra tío A la de atrás, a la de atrás Voy a echar las manos a cien Y cuando lleguen los tres últimos Reventarlo Reventarlo, boludo, reventarlo Salud, ¿vale? Es que no me deja utilizar el GAR Quiero cambiar de arma Quiero cambiar de arma No me deja cambiar de arma No me deja Aquí no me da ¿No subes o qué? No me da, no me da Por culpa del puto juego Me van a matar No porque yo sea malo Sino porque no me da Cambio de arma Es que estos dos contra mí Alguien? 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 No mueres perro cuando mueres No, no puedo Corre para abajo, para abajo Corre Me desluchas así Pégale No me dejes aturizar Tiene desventaja totalmente Uff, no me ha dado munición, pero bueno, lo hace de que no Bueno, es que esto la verdad es una puta mierda No me dejes aturizar el arma que yo quiero Cógelo ya Pégale Pégale Pero bueno, están muertos A uno de vida No, no, detrás Corre el Jacob Tiene menos sangre que te he conseguido Que ya es de sí ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé qué tengo que hacer No, vale ¿Cuántos son ya, tío? No le cargas Yo le llamo ya a Dico No sé hasta qué no puedo utilizar aquí Pero bueno Cógelo, cógelo Aquí hay una bomba No, así lo puedo a la mierda Me Vamos Uno menos A ver, tengo otro inyecto Sí Creo que ya no son los últimos Me lo pueden cambiar No sé por qué Vale, ya está bien Por favor, que sea el último Por favor Por eso Ya Más salud Ahora qué pasa Se ha parado Busca la sala de control Tendrás que anotar la estructura Para llegar a la celda Encuentra la sala de control Pua, qué difícil No me he dejado cambiarte Es que yo no sé cómo se cambia L2 L2 apunta con el arma No me deja apuntar con el guard Ahora que estoy más tranquilo Espérate ¿Cómo hago para...? Es que Un generador Es que no puedo utilizar No puedo utilizarlo Cuando yo quiera Mejor energía pequeña Mejor la velocidad de carga De gas Entiendo eso Soltar, usar No puedo usarlo Nada, no sé No sé cómo se cambia Eso la verdad Es... No sé cómo sea No sé cómo se cambia Será La flecha, ¿no? Si hago así Flecha para el lado Es que no sé No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo por qué No me deja Pero bueno Aquí hay algo más Créditos Nada Dificilísimo, ¿eh? Y solamente con pistola No podía utilizar El otro arma nuevo Es que no sé cómo se hace La verdad Que esto está muy mal Planteado Pero bueno Ahora tengo que utilizar Eso ahí, ¿no? Venga, pues yo tengo Otro de esos Ah, tengo que... Ah, está abierta, ¿no? Está abierta ya Vale ¿Siguimos avanzando? ¿No? Vale Dame, dame todo lo que tenga Puerta cerrada Puerta cerrada No pasa nada ¿Qué tengo que hacer aquí? Activa los controles De la UMS Uff Yo no sé ya ni Ni lo que tengo que hacer Convertidor de energía Vale Entonces Elija la opción que desee Tenemos... Es que no tengo nada Voy a tener que vender Yo no sé, la verdad 660 Eso que hace Desbloqueo no tengo que nuevo Más potente Ideal para situaciones... Ah, ¿qué desbloqueo hecha? Eso que nunca hecha Parece que está mi mejor arma ¿Por qué vamos? La otra No puedo utilizarla No sé por qué Si alguien ha jugado Este juego Que me diga Cómo coño se hace ¿Vale? A ver 600 Ya no puedo Es que la de gar Aumenta la potencia de gar Pero es que no puedo No sé por qué No me dejan utilizar esto Se ha comprado Un gerador de campo Es que no puedo 300 Velocidad aumentada No sé Es que es lo que más utilizo Voy a mejorar lo que más utilizo Porque lo otro Impresión finalizada Ahora tengo un ataque más poderoso Y más rápida Esta porra eléctrica Ya lo ponemos Lo básico Ya lo tengo Esto ya sería Nivel 2 Y nivel 3 De cada cosa ¿Veis? Mejorar el daño Nivel 1 Nivel 2 O sea Nivel 1 Y nivel 2 ¿Vale? Es que sería Nivel 1 Y apuntamos ¿Vale? Ataque cuerpo a cuerpo potente Pulsa el botón R1 Para realizar un ataque cuerpo a cuerpo potente Los ataques cuerpo a cuerpo potente Tardarán más en prepararse Pero infligen más daño Pueden alcanzar a varios enemigos Y hacen que retrocedan mucho más Nada chicos Perdónenme la interrupción Me va a entrar mi madre al cuarto Y me pregunta Una cosa Vale Vamos Es un ataque más poderoso Ataque cuerpo a cuerpo potente ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos aquí? Es que lo delgar ese La verdad que no sé A ver ¿Algo así? ¡No! ¡No! ¡No quería hacer eso! O sea, ¿qué? Oye, ¿qué controles de mierda? ¿En serio? ¿Qué controles de mierda? No, no No lo entiendo, ¿eh? A ver Vale, he hecho más fuerte ¿Vale? Si le hagas encargado El R2 es ataque más rápido ¿Vale? Así No, pero es que saca la pistola siempre, tío Así que saca la pistola siempre Con el R2 siempre saca la pistola Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¡Uf! Lo que hay ahí ¿Alguien va a matar a aquellos enemigos? Claro Supongo Nada, chicos Este juego la verdad que me está volviendo un poquito loco Vamos para abajo Venga Está cerrado ¿Ya qué tengo que hacer? O sea, vamos a acabar con los enemigos que hay de aquí O sea, vamos a acabar con los enemigos que hay de aquí Ostras, tío ¿Y por aquí no hay más nada? O sea, vamos a acabar con los enemigos que hay de aquí Vale, venga Para abajo A luchar Este gameplay 3 va a ser de lucha contra el enemigo Infestado Y ahora reserva las balas Vale, mirad Sieres balas Y ahora reserva las balas Vale ¿Ven aquí? No foda Vamos Ahora tú No Toma, perro La muchacha no la potencia de arma No, por favor Toma A los dos Quiero más rápido Quiero más lejos Quiero más poderosos Bien, a los dos Vamos Pero bueno, no aprendéis No aprendéis Bueno, son más resistentes, ¿eh? No paran Oh, el otro, el otro No, ya, ya Eso es Vicente Es Vicente Es Vicente Me ha hecho un choque Es Lan, ¿eh? De lucha libre Vale Entonces Es que hay más enemigos por aquí Vamos a matar a los O al más fuerte O sea Beba, perra Mierda Abre la boca Abre la boca Que vas a abrir Que vas a comer bien Mierda Vale Vale, perro No, pero Vamos Vale Dejarme, cabrones Dejarme que te pueda Deventar cabezas ya Oye, son resistentes, ¿eh? Estos bichos de mierda, ¿eh? Bueno Bueno, bueno ¿Esois mortales o qué? No No puede ser No puede ser Móvete, móvete Es que Es que no me dejan respirar No me dejan respirar No me dejan respirar, ¿eh? Que no me dejan respirar Chicos No me dejan respirar ¿Vale? No puedo utilizar el GAR El puto control de mierda En este juego No me deja utilizar el GAR Que es la garra esta De la De la ¿Veis? No puedo No puedo cambiar Que me dieran cambiar No me dan cambiar Armas Pistola por GAR No me deja Una mierda de juego, tío Pero Es de la gran puera puta ¿Vais a morir o qué? ¿Vais a morir? Uno menos Uno menos Uno menos Vale, tengo que ir al carro contigo Ya han muerto Juega de tus perros Es que eres perro Pero ahora que estoy ¿Qué haces tú? ¿Lo vayas fallado ahora? No 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 Increíble, ¿eh? ¿Vas a salir más fuerte? ¿Qué me parece, ya? ¿Vas a utilizar el puto GAR ¿Vas a utilizar el puto GAR No, vamos? Me queda poco Y no me queda poco ¿Qué te queda, cabrón de mierda? Vamos Mátalo ya Jacob ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué te queda, cabrón de mierda? ¿Qué te queda por marico? ¿Qué es el satán? Joder Joder Qué bien, dale ya Joder Qué mal Lo he pasado ya, ¿eh? Con este juego Lo he pasado ya mal Pero es que los controles son No sé qué es peor Los controles del juego O los propios enemigos Que son para ser mortales Aquí Qué netitos Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Ahora ¿Activar esto o qué? Alguien que sepa de este juego Que me lo ponga en la caja de comentarios Cómo coño se cambia de arma De la pistola Al GAR Porque es que no me deja utilizar el GAR Ayer sí lo utilicé Ayer sí lo utilicé Y ahora no sé por qué no me deja utilizarlo Aquí es Espero que no me venga más enemigo Lo he encontrado Bien Llego enseguida ¿Y ahora qué pasa? Ahí hay armas, ¿no? ¿Qué pasa? No, y el otro no está haciendo absolutamente nada Del día este Bien, seguro que esta es la correcta Bien Ojo, una piscinera ¿Qué pasa? ¿Un consejo? No confíes en él No es lo que parece Alerta Tierra de el teléfono Llea Bueno, hasta luego Te lo juro, Jacob No tenía ni idea de quién era ¿Lo que es? Sabas que lo sabías todo de este lugar Sí, yo también ¿Y ahora qué? Ahora estarás atrapado ahí hasta que la celda se acople Lo que significa que yo puedo subir al tranvía Pero tú no ¿Qué pasa? No, no pasa nada Necesito que vayas a reciclaje, ¿vale? Contacta conmigo cuando llegues Transferencia de datos completada Espera ¿Qué cojones es eso? Es una ayudita Te vendrá bien Tú confía en el plan, ¿vale? Nos vemos pronto Dani Nakamura ¿Quién coño es Dani? Ah, la tía esa Bueno Ahora no sé dónde coño me van a enviar Los muy cabrones estos De aquí Chicos, la verdad que este juego se me está haciendo un poquito raro Ahora el inventario no me deja abrir No sé, tío O sea, se supone que ya tengo Que tengo Esto mejorado No sé Vale, ¿ahora por dónde salgo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? Si no puedo Chicos Ah, ¿tirarme abajo o qué? Hijo de puta Bueno, se puede decir que estamos avanzando en el juego Bueno Más pasillos, chicos Pasillero Pasillerismo Pasillerismo Bueno, ahora va a haber más infectado Yo lo sé Ahora va a haber más Ahora va a haber más infectado C1 Ya ve a dónde lo lleva Llega hasta la extracción de Transvía Vale 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 Pero ¿qué hace? Vamos Eso es lo que hay que hacer Eso Llega, llega, llega ¿Pero qué hace? Toma ¿Pero cuántos que necesita? ¿Cuántos golpes cargados necesita? ¿Cuántos golpes cargados necesita? ¿Cuántos? Ya, se en la pared ¿Cuántos golpes cargados? Venga, hombre, tío Este juego Este juego necesita No sé No tengo No tengo Para curarme Esto es la última Otro golpe me mata Ya, es que No entiendo nada No, si ya me van a matar Se ha escondido detrás Estoy ya a una barra Una barra de vida Si no hay vida ya me van a matar Voy a llamar Voy a llamar a otra vía Tendrás que escapar Por donde has venido Busca la ventilación De la esquina opuesta A ver a qué ¿Qué tengo que hacer? ¿Llegar ahí? Bueno, pasillerismo a Tutiplenny Una hora de gameplay Bueno, vamos a mudar un poquito más Pero Pues una trampa Cuidado Lo sabía Me mata Bueno, que me da algo Algo de vida No No, no, no Entre sangre y vómito Estoy aquí No tengo ya Ni para curarme ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Cuidado ¿Qué hay aquí? Me van a matar, al final me mata un pichito de estos, soy pequeño Me mata, me mata, me mata Y a ver el punto de control que me pone, al principio ya lo sabía, al principio el todo Son resistentes los bichos Aquí tengo un poquito más vida, aquí por lo menos estoy en amarillo Así por un lado me viene bien hecho Vale, ya lo he dicho, es un bicho eso Vamos a ir al grano directamente Voy a ir al grano Vale, vale, vale Es un buen pasillero eh, hasta el siguiente punto de control nada Hay que avanzar, avanzar, avanzar hasta llegar a zonas Vale 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 Se que he hecho un marea un poco, un poco bastante pero A mi modo, tengo que avanzar por aquí He hecho error, acierto se creía avanzar Cuidado que esto es lleno de capullos de estos eh, cuidado Un poco que esto es lleno de capullos de este F1 Que gran mano se vea, tío Son como huevecillos, ¿no? A ver, a ver si me dan vida o lo que sea ¡No! ¿Qué me dejan en rojo, eh? ¿Qué te dejan en rojo, no puede cabrón? Cuidado, perdido ahora, cuidado, ¿no? ¿Cómo está el Jacob de Ensenjón? El hermano de Ensenjón, de Dagon No tengo van para curarme, no sé, es que no tengo ni para curarme A ver si hay un punto de control un poquito más adelante, no sé O a una zona tranquila para lootear ítems No se me conformo eso Y aquí, aquí hay una escalera Porque no sé dónde me lleva esta escalera Bueno, gameplay 3 es intenso, ¿eh? ¡Pero dale, dale, dale! Es que no, no, no puede ser No Es que es un inútil, tío Eres un inútil, tío Eres como Deacon Senyor, eres un puto inútil, Jacob, tío Eres un puto inútil Y otra vez hacer esto Otra vez A lo mejor que me mate, que me mate No, no, con la GTD Ya está, que me mate Ya sé lo que tengo que hacer Que me mate, que me mate Ya está, ya sé lo que tengo que hacer Ya está Que me mate Y aquí hay que hacerlo imperfecto, ¿vale? Que no te gusta curarme Entonces el truco es que no te dañe, ché Y el siguiente tampoco me dañe Ahí lo he bloqueado Ah, que me mate, que me mate Que me mate Que me mate No me van a matar a veces aquí Venga Va por culo, cabrón Muérete Es que me mate Algo ya Es que ahora me dan munición Es que antes me dan munición Los objetos son totalmente aleatorios Otra vez te dan vida Otra vez te dan munición O vida O munición No hago crédito Porque ahora mismo crédito ¿Para qué? Vamos a avanzar por aquí Vamos a avanzar Se me hace pesado Es la verdad, ¿eh? Se me hace muy pesado esta parte Ahora los bichitos esos Los bichitos esos de mierda Los de aquí Los de aquí Vale Esto nada, nada, ¿vale? Y crédito Yo quiero munición, coño Antes me dan munición No me dan crédito, tío Vale 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 No pasa nada Cuidado que ahora hay el bicho ese delante ¿Vale? Entonces, para que no me suprende Au De lo menos me va a suprender ¿Vale? Ese ya muere Oye, ¿por qué no me dais vida? Coño No dan nada, munición y vida y nada Dios, que asco Nada, ¿eh? No dan nada Vale Ahora sí, combate difícil ahora Ahora sí me dan munición Ay, Dios mío No puedo utilizar el GAR, no puedo utilizar nada Hay que vencer a ese bicho, ¿eh? Ahora, ¿eh? Hay que vencer a ese cabrón ahora Espero no equivocarme Ataque cargado, hay que saber que iba bien Estilo Dark Souls A ver qué pasa Madre mía, tíos Vale, atención ahora, ¿eh? No tengo para curarme, como estáis viendo No tengo nada para curarme Esto no lo puedo utilizar No lo puedo utilizar Vamos a hacer una cosa Opciones Juego No, controles Mando Mando Eh, mano izquierda Cuerpo a cuerpo Con mira Disparar, lanzar GAR Con mira Con mira Agachar Agachar con el GAR Eso se hace un cambio rápido No entiendo eso, tío Con mira A ver si voy a tener que apuntar, ¿verdad? O sea, tengo que Espérate Oye, ¿por qué me ha cambiado esto? ¿Por qué me ha cambiado esto? No, puede ser Pero, a ver ¿Por qué me pone...? Que me ha cambiado el control Pero esto qué mierda es No puede ser, ¿eh? La verdad que no puede ser esta mierda, ¿eh? Que me ha cambiado el control, tío Que me ha cambiado el control Que me ha cambiado el control Eso los chicos Que yo no quiero esto A ver Opciones Ahora, ahora Coño, me cago en la puta Venga, ya Qué asco de huevo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Inútil de la vida Ven aquí Ven aquí Vamos a probar aquí A ver que no tenemos enemigos Con mira Con mira Ya me ha agachado la bala Ahora Con mira Con mira Y X Algo así Vale Ya me he entendido Es mira Y X No, pero no entiendo bien Cómo se utiliza eso Eso es otra cosa Venga, vamos a luchar contra ese hijo de puta Venga Hay que hacer bien los counters ¿Vale? No tengo nada de vida Vale Y a ti nada Gracias Vamos No, no 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 Voy a seguir en vivo No me estoy en gran puta Por favor, dame vida No, bueno Munición también está bien Es que tengo que hacer Yo tengo que ir, tío Ah, pues Se da por aquí, ¿no? Usa Vale Lo llego a saber Y yo uso de esos aquí Y no pierdo tanto tiempo Esa ventilación De la esquina Más alejada Te llevará a reciclaje Tendrás que escabullirte De esos robots Para ayudar A ver si puedo hacer Algunas bajas En A ver si puedo hacer Algunas bajas En En sigilo Vale En sigilo Atrás Cuidado Vale, sí Algunas bajas en sigilo Y después No sé A ver si tengo suerte Mamada Pero, pero Es que es lento ¿Eh? ¿Pero qué hace? Ya me han visto los otros Si es que hay otros Mátalo ya Está muerto Mátalo ya Mátalo ya Más balas Bueno Esto es puras balas Y nada A ver Necesito vida Como sea Como sea Como sea Nada Por aquí Nada Por allá He hecho a uno de vida Sin vida Bueno, al menos ya sé Cómo se utiliza el gal Que es apuntando Y a X ¿Vale? He hecho algo ¿Algún robots? O estoy en un robot ¿Y qué tengo que hacer? ¿Llegar a dónde? No me he enterado de nada No me he enterado de nada Vale, he agachado Vamos a agachar Vida, vida Algo de vida Algo de vida Algo, algo Digo algo Ay, Dios mío Dame santa paciencia Este huevo Vaya controles de mierda Le pondré en otra negativa Al huevo, lo cierto Tengo que ser sincero Con lo que estoy haciendo No lo estoy jugando ¿Más vida? Perfecto Vale, estamos casi Recuperados de vida Vale, ¿y dónde tengo que ir ahora? Ah, armas a distancia Oh, ya Oh, ya Actividad de combate iniciada. Cuidado. Me he matado. ¿Y por qué me matan a mí y no al infectado? O sea, me matan a mí, pero al infectado no. Venga, hombre. Qué fallo del juego, tío. Y solamente a mí. Porque si atacan los dos, vale. Bueno, al menos tengo un punto de control aquí. No pasa nada. Podría disparar al robot también, pero bueno. A ver si con un poco de suerte. El trucaje no va en mi contra. Cosa que no se puede, pero bueno. Aquí hay munición, que hay que cogerla. No me pueden ver, pero que fijaron, ¿eh? Cuidado. Pasado, pasado. Yo he llegado al tranvía. Contacta conmigo cuando llegues al punto de control. No sé si he hecho bien no pelear, pero es que ahí pelear es complicado. Si peleo me ven, el robot me ataca duramente a mí. Sal a la de la estación. Una última cosa. Ahí dentro hay una trampa para impedir que nadie se acabe. ¿Cómo has dicho? Hay una trampa. ¿Será eso? ¿Será esa trampa? Se escucha infectado. Diez minutos más y terminamos el gameplay. ¿Vale, chicos? Una hora y media creo que está bastante bien. Creo que hemos llegado bastante lejos hoy, ¿eh? Esta es la trampa, seguro. Claro. Esta es la trampa. El caso es como yo he visto esta trampa. Seguramente me maten, ¿eh? Buena, buena, buena. No se vio el tiempo. Vale, esa es la trampa, ¿no? ¡Ya! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡Me mataron a mí también! Vale, ya sé lo que hay que hacer, bro. Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. ¡Ostras! ¡Qué jodido está el juego a partir de ese momento! Bueno, y queda más. Evidentemente, pero... Una última cosa. Ahí dentro hay una trampa para impedir que nadie se fugue. ¿Cómo has dicho? Sí, una trampa. ¿Has oído bien? Una trampa. Vale, vamos a hacer lo mejor. A ver si tenemos algo de suerte, ¿vale? Ya sé cómo hacerlo, me parece. Creo que ya sé cómo hacerlo. Ve desde el lado izquierdo, del lado derecho. Y así el objetivo, el enemigo viene para mí y le da tiempo al otro a que le mate. ¿Vale? Entonces, vamos a ir por este lado. Por este lado. ¿Vale? No me da tiempo, no me da tiempo. O sea, me ha dejado como un pollito triturado. Pero está dificilillo, ¿eh? Yo creo que por el lado derecho es mejor, como he dicho antes. Yo creo que sí. A ver qué pasa. Una última cosa. Ahí dentro hay una trampa para impedir que nadie se fugue. ¿Cómo has dicho? Joder, qué difícil, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Joder, echa punto de control de mierda, tío. Lo tienes que... Joder. Bueno, nada, chicos. A ver cómo lo hacemos esta vez. El lado derecho creo que es mejor. ¿Veis? Ahora espero. Vale. ¿Y ahora hago esto? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ahora hago esto? A los picadillos. Trofeo ganado. Entonces, lo que tengo que hacer es esto. Que asentíva la trampa. Y ya voy para acá. Corre. Y ya no va por culo. Y escapo. Por fin. Ya, pues me quedan cinco minutos. ¿Cinco minutos para terminar ya el gameplay? No, no sé. Esta va a ser la última parte de este gameplay 3, ¿vale? Tercer gameplay. De Calixto Protocol. Está difícil, ¿eh? Hostia, qué guapo, tío. Veo la luna Júpiter, ¿no? ¿El planeta Júpiter? Puede ser. Un panorama acojonante. Sí, lo has clavado, tío. Se avecina una buena tormenta. Será mejor que no nos pille desprevenido. Sí, la veo. También veo el hangar. Ese es nuestro billete de salida. Sí. Hice muchos viajes desde allí. Parece que fue en otra vida. Y volveremos a esa vida. Solo hay que seguir con el plan. Así que vete moviendo el trasero hasta la cúpula habitacional. ¿Y cómo le eches voy a llegar hasta allí? Nadie ha dicho que iba a ser fácil. Pero ya sabes, confía en mí. ¿Qué quieres decir con eso? Antes trabajaba ahí abajo. Investigando podría decirse. Hice algunas grabaciones. El software que he cargado en tu núcleo las activará cuando te acerques. Solo sigue lo que dicen y llegarás a la cúpula. ¿Y luego qué? Te recogeré en la estación de tranvía. Chupado. Muy bien. Estaré en contacto. Vale, chicos. No, no creo. Vas a viajar bajo tierra, tío. No te da señal hasta llegar a la cúpula. Menuda sorpresa. ¿Hay algo más que no me hayas contado? Mira, tú ponte en marcha, ¿eh? Debería haber una escotilla cerca. Y oye, suerte, Jacob. Sí, lo mismo digo. Chicos, por aquí lo vamos a ir dejando. De hecho, voy a hacer una fotito ya. Aquí me gusta esta parte porque, sinceramente, es una buena foto. La torreta de fondo. El Jacob aquí ya recién, no sé, no sé si sabe ni cómo ha vivido aquí. Ha llegado aquí. Y se ve el planeta de fondo Júpiter. Eso es que se ve Júpiter. Porque Calisto es el satélite, la luna de Júpiter. ¿Vale? Júpiter tiene más lunas, más que el planeta Tierra. Entonces esta es una de ellas. Y nada, chicos. Hemos llegado aquí, una hora y media. Ahora nos pide que salgamos a la estación. No sé qué historia. No, por aquí ya no se puede volver. No, para atrás. Ya no se puede volver. Es un juego lineal, pasillero. No me gusta el menú que tiene. Muy tosco, muy raro, muy extraño. La verdad. Así que yo prefiero dejarlo aquí. Gameplay 3 o tercer gameplay de Calisto Protocol. Primera vez que estamos jugando este juego. Y bueno, aquí se puede ver el planeta Júpiter. Una torreta. Aunque pase un dibujito, lo sabemos. Pero bueno, simulando eso. Y bueno, la estación esta es rara. Que es la que vamos a intentar escapar, ¿vale? Y aquí lo vamos a ir dejando, evidentemente. Yo creo que es aquí el mejor momento. Y justamente hemos llegado aquí. Que ha sido complicado. Muy, muy complicado llegar aquí. Sumado a que no sabéis cómo utilizar el aparato este raro. ¿Vale? Ya puedo traer eso. Vale. Si he pulso esto, mira, hago así. L2. R2. Y lo disparo para allá. Yo puedo disparar bichos para allá. Los bichos son cada vez más resistentes, ¿eh? Y eso que tengo la porra eléctrica. Dos mejoras nuevas. Que me han ayudado un poquito a... A eso. Nada, chicos. Lo que voy a hacer es guardar partidas manualmente desde aquí. Hoy día 4 de enero. Voy a subir este gameplay número 3 al canal hoy mismo. Para que tengáis contenido. Y los días siguientes. Que yo trabajo a turno partido. Viernes, sal y domingo. Trabajo a turno partido. ¿Vale? Los que estén escuchando el vídeo, que lo escuchen bien. Porque si no hay directos es porque estoy reventado. Voy a estar reventado. Y muy ocupado. Así que como voy a trabajar a turno partido de poco tiempo libre. Que va a ser para dormir, comer, dormir, ducharme y poco más. Son muchas horas de trabajo. En un bar partiendo dentro y fuera. A ver si la cabeza no me explota. Así que nada, chicos. Llegamos aquí. Esta especie de estación. No sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo. Ya lo iré viendo. Y nada. Aquí lo vamos a dejar. ¿Vale? El gameplay 3. ¿Vale? Aquí mismo. Y nada más. Aquí vemos Júpiter con varias lunas. Que tiene bastante más lunas. Ahí vemos una luna, otra luna. Y estas peces de estación va a estar rara. ¿Vale? De puro milagro. Llegamos aquí. Y yo creo que aquí mismo. Con el hermano de Deacon St. John. Se le caen los huevos. Señor Jacob. No os despedimos. Protagonista de este videojuego. Llamado The Callisto Protocol. Les pedimos el gameplay. Número 3. O tercero. Tercer gameplay. De The Callisto Protocol. Aquí mismo. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y dejen like. Suscríbanse. Y caminan las redes sociales. Si os ha gustado. Yo voy a dejar ya el gameplay. Son las secretas. Tengo que ponerme para despedir el trabajo. Nada más chicos. Una hora y media. Creo que da para esto. Para mucha acción. Hemos tenido mucha acción. Al llegar aquí. Parece que no hemos hecho nada. Pero si hemos hecho bastante. Llegar aquí. Nada más chicos. Me despido en Comerispanos. Espero que os haya gustado. Este tercer gameplay. De la serie. Gameplay número 3. De The Callisto Protocol. Hemos llegado a una especie de estación. Y que es capaz de esta zona. De infectada de enemigos. Totalmente. Abominables. ¿Ok? Nada más. Dejen like. Suscríbanse. Sigue en las redes sociales. Y sigue la serie. Apoyándola. Si os gusta. Con un like. Comentarios. Yo me despido. En el gameplay número 3. O tercer gameplay. De The Callisto Protocol. No va a salir 2024. Para que guste. Deu. Chicos. Gracias. Feliz año 2024. Chao. No va a salir 2024. 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 Gracias.